ya está creo que ya está grabando hola la lula ah ahí ya ya me puedes ver me traspapelo con las rosas flequillo aquí o sea flequillo es mi mi broma esta yo que sé hola conejitos y maniar yo soy flietamaco estamos en un nuevo capítulo de una nueva serie porque siempre me confundo con eso otra vez hola conejitos veniar y soy flieta maco y si aquí estoy después de tanto tiempo dos meses o un mes y medio que no grababa vídeos y así es estamos con barito y vamos a jugar un juego que hace muchísimo tiempo que no juega nada ya estaba de menos youtube y dan ganas de muchas ganas este es de bastante miedo es un rpg maker que ya os dejaré el enlace de descarga en la descripción del vídeo ta 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 y empezamos a ver de qué va hace muchísimo que no jugó nada madre mía este juego contiene sorpresas repentinas e imágenes violentas los enfermos de corazón aquellos que no soportan el horror no deberían jugar barita no debes jugar el autor no toma responsabilidad por ningún problema como resultado de jugar este juego claro es un autor chino como el que le va a importar que europeos o latinos les de un ataque al corazón no le importa en fin tú no te cortes porque me dices que no debo jugar sin la que va a jugar el que encontró una moneda de seis peliques torcida sobre una valla de torcida compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido como puede haber un gato torcido entonces estaría muerto sorprendimos al ratón y todos vivieron juntos en una pequeña casa torcida muy bien que estaba en forma de él o algo no sé o qué gráficos vale este juego estaba en inglés originalmente así que lo tenemos en español bien y subiré poquito a poco según me dé seguramente cada dos días un vídeo o así no sé cuando me dé el aire y tenga tiempo y bla 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 así que nada barito haces tú de pol lo lees bien sí bueno creo que sí lo del principio no lo de que es eso es un guau al fin las cosas están ordenadas aquí o si ya veo que ordenado está todo sabes no tienen baño eso debería ser todo hay algo más en lo que podamos ayudarte david en serio david es nuestro protagonista de esta historia qué guay qué bonito cómo le ponemos la voz no estoy bien perdón por hacerlos ayudarme con la mudanza y gracias por enseñarme el lugar paul tendré que devolverte el favor algún día wow genial los tres podríamos salir a beber muy bien estas diversiones de hoy en día no las entiendo no puedo esperar por ello bueno será mejor que nos vayamos entendido cuídense los dos ah no que el protas david tendrás que hacer de david tendrás que hacer de david y ahora que tengo que enviarle la voz no sí aquí ya no puedo correr no puedo correr tengo vida tengo un teléfono cigarrillos y un encendedor david david huber pues aquí guardamos ya está o cubo de basura o kleenex o teléfono o tele vale me han dicho que este juego es de mucho miedo o sea que no sé vamos a ver ya ves esos spiselez me están aterrando tiene que tú eres amigna ahora joderjiang pablo olvido su licencia deberías regresarla a un esta csi aún está cerca sí mal o y como quiere si tengo una licencia No puedo salir ¿Escuchas a alguien? ¿Qué? ¿Con ese lugar? ¿En serio? ¡Es horrible! ¡Prácticamente está cayendo sapidezas! ¿En qué estabas pensando? Él quería mudarse para cambiar de aire Y eso no va a ayudarlo, ¿entiendes? Mira, ¿qué puedo hacer? Él no es el tipo más rico, ya sabes Ni siquiera puede permitirse muchos muebles Además, tú me dijiste que buscar el lugar, ¿cierto? No vengas a quejarte conmigo ahora Eres razón, lo siento Siento, siento Solo quería ayudar a David ¿Qué está hablando? ¡No sé! Mira, yo debería pedir disculpas Lo visitaremos otro día La charla se hace distante Tan distante que ni lo ves La licencia puede esperar, supongo Será mejor que vaya a la cama ¿A la cama a hacer qué exactamente? ¡Oh, me llaman! Espérate ¡Me llaman! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién habla? ¡Soy la voz de tu conciencia! ¿Existe? Han colgado Pues ok Eso en España no pasa Pues aquí termina el día Debería tomarlo con calma Por ser el primer día en el lugar nuevo ¡Qué mal lees, hijo mío! ¡Pero que es tan chiquitito! Ahora pues nos vamos a la cama Hombre, estoy cansado ¿Por qué mira hacia la pared? ¿Es tonto? Se sentirá con miedo Tenga miedo Tenga miedo de ti Porque me ha llamado la tal Shirley Que no sé quién es ¿En serio? ¿Hay alguien llorando? No puedo dormir así ¿Es uno de mis vecinos? Debería ir a quejarme ¿En serio? ¿A mitad de la noche están llorando? ¿Te vas a quejar porque lloran? Tío Oh, damn ¿Es esto? ¡Sí! Esto me ha recordado a los Simpsons ¿Quién es hasta ahora? Disculpe Solo que Puedo escuchar desde mi habitación Incluso No puedo dormir ¿Podría parar? ¿Podría parar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás diciendo? Estaba durmiendo hasta que tú me despertaste Pequeño insecto ¿Estás intentando iniciar algo? ¿Eh? Te estoy todo cachas Y te puedo machacar Al kickboxing Eres el tipo que se mudó al 205 ¿Cierto? No hay manera de que me escuches desde allí Es verdad Son como tres habitaciones de separación Eh... Supongo Son tres habitaciones Perdón por despertarla Ahora, adiós Ella tiene razón Las habitaciones están bastante lejos Más importante Era la voz de un hombre ¿Fue mi imaginación? ¡Me está quemando, hombre! Como sea Será mejor que vuelva a dormir Eso Vuelvete Es que es muy raro esto, eh ¡Ah, pico! Ahora hay alguien de tu cama Oigo algo, tío ¿Qué narices? Aquí hay un baño y todo ¡Oh, tienen baño! ¡Sí! He cortado por la mitad El agua ¿Se ha roto el grifo? ¡Qué raro! Debajo de la... Lo sabía que había alguien en la cama ¿Debajo de la cama? ¿Pablo está tratando de hacerme una broma? Hablando Hablando de mal gusto No, a ver A mí estas cosas Muy raras, eh ¿Qué? No, debajo de la cama ¿Qué había llevado? Se miran los pantalones Encontré algo ¿Ah, sí? ¿Qué has encontrado? ¡Una hoja de un cuaderno! ¡Uah! ¿Sólo que lo veo? Siempre dice que ella se ha ido He pasado cada noche abrazando mi almohada sudorosa y retorciendo No puedo celebrarlo ¿Acaso tengo otra opción? Supongo ¿Qué es esto? ¿El antiguo inquilino me ha dejado esto? Ah, que estás de alquiler Oh, como sea Iré a la cama Este tío Solamente piensa en la cama, eh Cama, cama, cama Cama, cama ¡Y rabia, rabia! ¿Todavía hace ruido? ¡Qué ruido! ¡Si yo no escucho nada! ¿De dónde viene? Dame un descanso Necesito dormir ¿Pero a quién le hablas? Claro, está medio loco ¿Sabes? Tiene problemas mentales ¿Qué son los que saben por hacin? ¿Oh, llaman al teléfono? ¡Qué oportuno! ¿Hola? Adiós Sí, gracias por el... ¿Quién hablas? No, no quise decir Solo estoy ocupado con el trabajo Así que... ¿Qué trabajo? Pero si estás en la cama, tonto Ese es su trabajo Sí, y quedé mi visita hoy Dile eso de mi parte Está bien, adiós Hombre, me dormí hasta el mediodía Madre mía, sí que tienes sueño Será mejor que me vaya Mucho que hacer Para tomarlo con calma Pues nada, nos vamos de aquí Bla, bla, bla ¡Oy, LOL! ¿Qué haces tú aquí, loco? Pégale más a él ¿Qué sucede? Sí Olvidé mi licencia ayer Estaba en la mesa Oh, sí, ten Lo siento, iba a devolvértela, pero... Gracias por espiar todos los datos que tenía ahí personales Así que, ¿ibas a algún lado? Sí, al hospital Mentira, al trabajo Ya veo, cuídate, amigo ¿Cómo que me cuidas y voy al hospital, idiota? Oh, cierto, Paul ¿Has escrito algo en el espejo del baño? ¿Eh? ¿Escrito algo en el espejo? ¿Qué clase de mocoso infantil crees que soy, David? No sé cómo Lo siento No quise decir eso Como sea, me voy ¿Cómo puede entrar a mi baño de noche? Tú eres tonto Es que este personaje Es lo más normal del mundo ¿Nunca lo has hecho? ¡Wow! ¡Qué mal rollo, tío! Aparece así de repente ¡Jobar! Mamá ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡Sí, es mi pequeño tío! ¡Dios! ¡Es demasiado oportuno! ¡Este juego es demasiado oportuno, tío! ¡Has crecido muy vulnerable! ¡Ay, qué tío! ¡Has crecido indudablemente! Bien Te ves saludable Lo siento por no poder visitarte mucho Estuve ocupado con el trabajo Pero me he tomado unos días, así Así que me mudé a esta gran habitación Con muebles y todo Hombre, sin muebles ¡Qué raro! ¡Qué cuchitrín! Digo yo ¡Mendigo! Dame una monedita Está cerca de tu pastelería favorita También Así que cuando te mejores Podremos vivir juntos allí Dios, eso es maravilloso Arréglate con Linda, ¿sí? Todas esas peleas de ustedes me preocupan Tal vez pueda ir a visitarte de vez en cuando ¿Te gusta la tarta de manzana, verdad? Prepararé lo mejor que sé hacer Mamá Yo no soy Divi Divi me posee Ahora se ha confundido la iración Oh, sí Abrieron una panadería el otro día Huele tan maravilloso Tal vez debería comprar de allí Es como que le hablas Y no se entera a la mujer ¿Eh? Pues el aire La cabrera Mamá ¿Eh? ¿Quién podría ser? ¿Por qué estás aquí? ¿Ves? Tiene como Alzheimer ¿Cómo has entrado aquí? Esta es mi habitación ¿Te has equivocado de habitación? ¿Quién eres? ¿Te algo quieres? ¡Sale aquí! ¡Haré que te echen! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Hay un hombre extraño en mi habitación! ¡Deságanse de él ahora! ¡Quiere violarme! Señorita Hoover Doctor Señorita Hoover No se presione demasiado Por favor Vaya a dormir ¿Está bien? ¿Quién eres tú? ¡No me toques! ¡Aléjate! Levanto la falda señora Ahora cálmese señorita Vamos a recostarla en la cama Recuéstese y ábrase Lo siento David Nosotros las encargaremos de tu madre Tendrás que irte por hoy Entendido Cuiden bien de ella Lo haré Es mi destino David ¿Eso es mi niño David? ¿A dónde estás yendo? ¿Por qué me abandonas? Tus exámenes de la escuela de aviación están cerca Quieres ser un piloto ¿verdad? Tu madre siempre te apoyará Por favor no me dejes sola No quiero estar sola aquí David por favor Es un poco Es un poco chocante Porque la verdad es que suceden estas cosas en la realidad Soy yo ¿Recuerdas? ¿Mamá? David por favor Vete Ella está muy confundida Ahora mismo Pero ella dijo mi Dije que te fueras ¿Qué grito tan desagradable? Señora Hoover Por favor cálmese ¡Tráigan los sedantes! Joder Se volvió loca Se puso a gritar como una loca Dale con la papelera Madre mía ¿Ya está? Hola David ¿Has visto a tu madre? Sí Aunque supongo que ella Que no me No me reconoce ¿Te reconoce? Normal Después de tantas violadas que le he echado No me extraño Sí Ella ha olvidado varias cosas Y está teniendo problemas para controlar sus emociones Ya no grita como antes Te pido que seas paciente Ella podría ponerse mucho mejor Así podrás volver a vivir con ella Gracias Espero que pueda ayudarla Yo me amé Que puedan ayudar Terrible tío Toma este billetito Y cómprate algo bonito Sí ¿no? He escuchado algo A mí me dijeron que en este juego tengo que O sea Hay muchos screamers Y que voy a tener que estar guardando a cada rato Porque me puede aparecer cualquier cosa Ah Genial Sí ¿no? Venga me voy a dormir Vete a dormir niño ¿No me puedo ir a dormir? ¿Qué es lo que se ha movido? No Aquí no se ha movido nada Entonces ¿Qué da? Dices Me molesta que no haya música Tío ¿La silla? Es para cuando salga Es crimen Te asustes mal ¿Hola? He movido la silla Hay algo en el cajón O sea Es un piso En el que se mueven las cosas ¿Sabes? Yo me largaría ya Es que no sé Por qué El protagonista Siempre se queda ahí Se ve bastante viejo Estos cursos de IMM La masturbación mejorada ¿Alguien está apuntando A ser abogado? Supongo que debe ser Antiguo inquilino Definitivamente He olvidado muchas cosas Un inmueble es el mejor Después de todo Supongo No sé En fin Vamos de aquí O que se mueven Y que tienes que lagarte O Tío Me estoy esperando Joder Con el teléfonito Tío ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Hola? Hey David ¿Cómo estás? Ah Nos hemos visto apenas ayer Estoy bien Gracias Pesada Bien, bien Llámanos y te sientes solo ¿Está bien? A propósito Recibí una llamada De decirle a J Casi no hemos hablado Pero Lo siento Le dije tu número Dijo que estaba Muy preocupada por ti Está bien Dile que no necesito Que se preocupe Ella solo debería Preocuparse por sí mismo Entendido Bueno Voy a cortar Muy bien Nos vemos Adiós Punto 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 Pues Ok ¿Qué más? Estoy cansado de Debería ir a la cama ¿Otra vez? Joder Se la pasa a la cama Sí, tío Sí, tío En lo más Intentino Uy, la La tele ¿Qué pasa? Televisión ¿Qué? No me vas a dar miedo ¿Pero por qué se haces Entendido sola? ¿Está rota? Oye, eso es lo que le pasa A tu televisión O sea Deja mi televisión Esto es un poquito raro ¿Eh? ¿Cómo se lee eso? Ya Sink S-I-N-K ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto es aterrador Decía Sink ¿Significa Un dice O también Fregadero? ¿Qué fue eso? Fregadero Fregadero Hay un trozo de papel Aquí abajo Tío, aquí aparecen papeles Por todos lados Había un hombre torcido Que caminó una milla torcida Encontró una moneda De seis peniques Torcida Sobre una valla torcida Compró un gato torcido Que atrapó a un ratón torcido Y todos vivieron juntos En una pequeña casa torcida ¡Ay, qué risa! Algo perturbador Esto es una rima De mamá gansa ¿Por qué está Esto aquí debajo Del fregadero? Supongo que Es del inquilino anterior No, tío Es un fantasma Esto es extraño Debería dormir Y olvidarme de ello Sí, deberías dormir Venga, vamos a dormir Ala, Agur Vete a dormir Mudarse para cambiar de aire Supongo que no está funcionando muy bien Aprecio la ayuda de Paul Y Mari Pero Hombre, comprarte un Un piso de alquiler Torcido completamente Es un poco ¿Sabes? Un poco de pobre Era el bonus del piso ¿Es un niño lo que oigo? ¿A qué niño se le ocurre vivir A estos departamentos Destartalados? Ya Diablos Tal vez esté perdido Debería ir a verlo Claro que sí Pues no Vamos a guardar Y lo vamos a dejar aquí Porque Me veo venir cualquier cosa Me lo veo venir Y ya son 20 minutitos de vídeo Así que nada Vamos a dejarlo aquí Gracias por ver el vídeo Ya sabéis Si queréis más vídeos Solo tenéis que esperar dos días Dejad vuestro like Y una sonrisa Y un comentario A ver qué me escribís Si me odiáis Si me queréis Si me echáis de menos Si os encanta oír La risa del niño malvado Pues nada Hasta la próxima Adiós Mi jaín de musgo De risa Bu Está sucio Y no es a champú Su pelo huele A queratina Como el simio Que come mandarinas Tiene un palo Que es de bambú Como el panda Que hace kung fu Ode a Barito Con toda su alma Protege su comida De sus garras Lily callada Escucha la letra No compone Es una jeta Y no es impugina No compone Y no eres No compone Y no es